Más aplausos porque algunos estuvieron acompañando a compás esta marinera tan peruana y norqueña y tan rica en matices musicales que nos hace realmente sentirnos orgullosos de ser peruanos también. El evento no ha terminado, el evento tiene dos partes, esta primera parte que es la presentación, el plan estratégico... Muy buenos días a todos los seguidores de prensa Chalaca TV, hemos llegado hasta el malecón de la punta y ustedes están viendo a todos los invitados que están participando en este evento de inauguración y es que se está inaugurando el Pertur Callao, es un evento en que busca impulsar el turismo en la región del Callao, en lugares turísticos como las Islas Palomino como el malecón de la punta, la plaza Grau en este lugar pues ha llegado el gobernador Dante Mandriotti, la viceministra de Comercio Exterior y ustedes están viendo también a la congresista Auristela Obando o conocida también como Tela Barba que está participando de este evento Vamos a invitar al señor gobernador, conjuntamente con la congresista Auristela Obando en este evento llamado Pertur es decir, plan estratégico regional de turismo Callao 2021-2030 participan los distritos de la punta, Callao, Ventanilla, Carmen de la Legua Reynoso y Bellavista este evento va a continuar en unos momentos en la plaza Grau en donde se va a inaugurar una feria turística, gastronómica en este punto del Callao en donde todos están invitados en unos momentos vamos a estar en este lugar para poder llevar los pormenores de la inauguración de este evento hasta aquí también han llegado los alcaldes de los diferentes distritos Además pues se busca potenciar el turismo en cuatro zonas como la zona de desarrollo monumental marítima, zona de desarrollo norte y la zona de desarrollo centro y la zona de desarrollo sur vamos a regresar en unos momentos desde la plaza Grau del Callao para seguir llevando a todos ustedes las últimas noticias vemos a la banda sinfónica de la región Callao deleitándonos con un poco de música vamos a revisar a algunos de los invitados. Estamos en vivo para Prensa Chalaca, estamos en vivo con la congresista Uricela Obando. ¿Qué tal? ¿Cómo ve usted el tema del turismo aquí en el Callao? ¿Cómo ve el tema del turismo en el Callao? Bueno, en realidad tengo que felicitar a las autoridades del Callao, sobre todo en la persona del gobernador, el Ministerio de Comercio Exterior, que están dando realce y están en este momento trabajando para poder tener un corredor turístico en el Callao. ¿Hay algunas cifras que desaprueban la gestión del gobernador? ¿Hay algunas cifras que desaprueban la gestión del gobernador? ¿Qué opina usted? Bueno, yo siempre hablo de lo bueno. Siempre cuando vengo acá estoy viendo en positivo las cosas. Esperemos que esta tarea de hacer el corredor turístico sea exitosa. Congresista, nos va a acompañar ahora también a la inauguración. Ok, ahí la vemos entonces. Bien, vemos a la Orquesta Sinfónica ya con estas imágenes. Nosotros nos vamos a trasladar a ese otro punto del Callao. Transmitido para ustedes, Raúl Ávalos, para Prensa, Chalaca TV.